muy buenas a todos y bienvenidos a microsoft insider y tenemos ahora con nosotros aquí al nuevo teléfono de bayo que recordemos no tiene nada que ver con sony bayo ya es una empresa independiente y por lo tanto que nadie se piense que sony está detrás del teléfono el bayo phone bis pues es un teléfono de gama media alta fabricado en aluminio tiene un acabado de aluminio muy bueno que para los fans de este tipo de material estarán realmente satisfechos porque luce muy bien ya sabe que yo personalmente no me gusta el acabado en aluminio pero bueno si te gusta el aluminio ya te digo que te va a encantar el teléfono eso sí tiene otras cosillas que a lo mejor no te gustan como que por ejemplo los marcos laterales hay que por ejemplo el marco inferior es muy grande he camuflado los botones los ocultado para que podáis ver el marco inferior al igual que el marco superior que es bastante grande un tamaño considerable otro aspecto que no entiendo en qué momento la gente de bayo dice sabiendo que son japoneses que son gente que no tiene tendencia a ser muy grande el botón de bloqueo porque está aquí arriba el teléfono son 5 con 5 pulgadas resolución full hd una pantalla muy que aparentemente se ve muy bien pero el botón de bloqueo lo tienes aquí arriba o sea tienes que llegar hasta aquí para poderlo bloquear o sea casi un poco más y te hace falta una escalera para llegar al botón no sé en qué momento pensaron que era una buena idea pero vamos teléfono pues como he dicho pantalla 5 con 5 pulgadas full hd 3 gigas de memoria ram y un procesador snapdragon 617 y una cámara principal de 13 megapíxeles y la frontal no recuerdo muy bien y la chuleta no me lo dice y no sé si era de 5 megapíxeles quizás creo que sí y bueno para el teléfono que no vamos a ver en nuestro mercado o sea lo estoy enseñando para que veáis qué bonito que es pero bayo de momento salvo que los rumores que se confirmen de que se va a liar con fujitsu y toshiba pues de momento no no hay esperanza de que llegue al mercado europeo o de sudamérica pero bueno ya un teléfono bonito que a ver si anima a más desarrollado a más empresa a sacar teléfono con windows de mobile manita arriba se ha gustado el vídeo hasta luego